Probar la efectividad de costo del sistema de propulsión diseñado para llegar allí. Ned Porter observa el Deep Space One. Deep Space One será lanzado de la forma convencional, sobre un cohete convencional. Pero después de eso, no habrá nada convencional. Como el primero de una serie llamada El Nuevo Milenio, pudo haber sido diseñado no por ingenieros, sino por escritores de ciencia ficción. No es una belleza. Muy interesante. Oh, nunca he visto nada como esto. Un ión impulsándola. Puedan enseñarnos un par de cosas. Ese episodio de viaje a las estrellas fue hecho en 1968, y un niño llamado Mark Raymond aún lo recuerda. Hoy es el jefe de ingenieros de Deep Space One. Cuando estaba en la primaria y vi la repetición del episodio El Cerebro de Spock, y hablaron de que la propulsión por iones es más avanzada que su propia velocidad, pensé que no viviríamos para ver eso. Pero sí, y es aquí como funciona la propulsión por iones. En vez de quemar combustible convencional, la propulsión por iones toma gas xenón y lo bombardea con electrones. Eso causa que los átomos de xenón se carguen positivamente o se ionicen. Una barrilla eléctrica crea un impulso electrostático que dispara los iones de xenón fuera del motor en un resplandor azul a casi 113.000 kilómetros por hora, unas siete veces más rápido que los motores tradicionales. Y debido a que la propulsión por iones es diez veces más eficiente que la de un cohete convencional, la nave puede cargar menos combustible, haciendo que sea más económico lanzarla. Los beneficios son que puedes hacer una nave más pequeña y más rápida. Pero aunque un motor de iones es rápido, no es potente. El propulsor de iones empuja la nave con una fuerza comparable a sentir un pedazo de papel en la mano. Es muy suave. El propulsor es tan suave que la fuerza de gravedad no dejaría a un motor de iones moverse ni un centímetro en la Tierra. Pero en la ingravidez del espacio, ese suave impulso aumenta la velocidad de la nave unos 32 kilómetros por hora al día. Eso significa unos 10.000 kilómetros por hora al año. Es lo que me gusta llamar aceleración con paciencia. En vez de operar el propulsor de iones por unos minutos, como los propulsores típicos, lo operaremos por muchos meses e inclusive años. Ese motor es solo uno de los avances probados. El Deep Space One también carga un sistema autónomo de navegación. Una forma nueva de decir que la nave volteará sola con inteligencia artificial. Las naves anteriores se reciben órdenes de la Tierra. Puede mirar hacia adelante y determinar hacia dónde dirigirse. Y si no va hacia el blanco que le programamos, cambiará la dirección del propulsor del sistema para regresar al destino programado. En total, el Deep Space One probará 12 tecnologías nuevas, haciéndolo la nave espacial más avanzada del mundo. Comparado a lo que podemos hacer hoy, esto es como si un auto pudiera encaminarse solo desde Los Ángeles hasta Washington, D.C., Llegar a un parqueo asignado, haciendo 127 kilómetros por litro. Si estas tecnologías funcionan, la NASA las usará en muchas misiones futuras. Misiones que irán más rápido y más lejos que nunca antes. Ned Porter, ABC News. Otras noticias. El investigador global de Marte está enviando imágenes de un planeta rojo violento. De acuerdo con los investigadores, un lado completo del planeta está cubierto con huellas dejadas hace mucho tiempo por tormentas de vientos veloces. También hay señales de que inmensas inundaciones una vez cubrieron la superficie. Inclusive hoy, Marte está inquieto, con tormentas que pueden llegar a 580 kilómetros por hora, cinco veces más poderosos que un huracán en la Tierra. Las cosas son aún más hostiles en Neptuno. Los científicos anunciaron esta semana que las nuevas imágenes del telescopio espacial Hubble muestran el clima tormentoso del planeta en acción, con vientos que pueden alcanzar 1.500 kilómetros por hora. Nuevas imágenes del Sol del satélite Soho fueron tomadas a principios de esta semana y son las primeras imágenes captadas por Soho desde que desapareció a partir de junio por cuatro meses. Desde su lanzamiento en 1995, el satélite ha tomado unas dos millones de imágenes del Sol. Fuegos, un tifón y nueva información continúa. La mayoría de la atención de esta misión se ha concentrado en el más famoso tripulante a bordo del Discovery, pero tomó el trabajo de miles de personas detrás de la escena preparar a John Glenn y a sus compañeros astronautas para su viaje al espacio. Desde los técnicos de trajes, hasta los de las ventanas, desde los encargados de los animales, hasta los que preparan la comida, desde los instructores que entrenan a los astronautas para los desastres, hasta los conductores de la oruga, un vehículo de seis toneladas que mueve al transbordador, hasta la plataforma. Hay tantas personas que organizar una misión es una pesadilla, pero la NASA lo ha convertido en una ciencia. El programa del transbordador parece que se hace sobre listas de tareas. Si alguien no se guía por la lista de tareas, los efectos pueden ser devastadores y afectar el equipo entero y el ambiente. En el corazón de todo está esta escena familiar, la sala de control en Houston. Por cada persona sentada en la sala de control, hay todo un equipo de apoyo ubicado en otro salón. Las personas que ven aquí en el centro de control son la punta del iceberg. Phil Engelhoff es el director de vuelo de la misión de Glenn. Su trabajo es estar seguro de que esta compleja operación siga según su plan. Si ha hecho su plan bien y todo el vehículo funciona, la misión debe funcionar como un reloj. Pero donde realmente ganamos nuestro dinero es cuando las cosas no van bien. Las cosas no fueron bien en la misión el pasado noviembre. El satélite Spartan, el mismo que será liberado en esta misión, quedó fuera de control durante el despliegue. Los astronautas trabajaron durante horas para recuperarlo y todo un día de experimentos se perdió. Básicamente tuvieron que reconstruir toda la parte final de la misión. Roger Smith y Terry Schneider conocen muy bien lo que es reconstruir una misión. Su trabajo es organizar todo en el vuelo de Glenn, hasta los últimos detalles. Nos encargamos de toda la carga de las actividades de la tripulación, como su sueño, ejercicios, sus comidas. Pero olvidas lo más importante, cuando se levantan, lee los mensajes que mandé. Sí, el correo matutino cuando se levantan. La carga le cuesta mucho dinero a los investigadores y cuando el horario se desordena, el efecto dominó puede destruir años de duro trabajo. Es un día desafortunado porque sabemos que los experimentadores han puesto su corazón y su alma en esas misiones. Y en este vuelo de alto nivel, el que quizás esté sintiendo mayor presión sea John Glenn. No me preocupo tanto por la seguridad o cosas así. Lo que otras personas ven como preocupación primordial. Me preocupa más hacer un buen trabajo. La preocupación primordial de Glenn es terminar su lista de tareas, igual que todos los demás tripulantes. Cuando John Glenn salió por primera vez al espacio desde esta plataforma en 1962, fue el sujeto de un muy básico experimento, la supervivencia. Hoy los experimentos son mucho más sofisticados y una vez más John Glenn se pone en riesgo. Esta vez como buen ejemplo de una persona anciana. Los experimentos de Glenn no son los únicos de la misión. Ned Potter nos informa sobre la otra ciencia en el Discovery. Mientras los ojos del mundo están en el senador Glenn, los de Rod Moe estarán en el NICMUS Cryocooler, un nuevo sistema de refrigeración para los instrumentos más sensibles al calor del telescopio espacial Hubble. El transbordador va en una órbita muy similar a la órbita del Hubble y comprobará los análisis y pruebas que hicimos en Tierra. La cámara infrarroja de Hubble ya no funciona porque todo el nitrógeno sólido que fue usado para enfriarla se ha evaporado. La NASA ha diseñado un nuevo sistema que usa neón líquido que no se evapora. Pero antes de ser instalado en el Hubble, los ingenieros necesitan asegurarse de que la tecnología funcionará en el espacio tan bien como en la Tierra. Básicamente ayudamos a poner los cimientos para el próximo vuelo del Hubble. El transbordador también está probando una computadora mejorada para el Hubble para ver si resiste las radiaciones del espacio. En órbita, las tormentas solares, las explosiones de supernovas y otras fuentes de rayos cósmicos pueden borrar computadoras igual que los sobrevoltajes en la Tierra. El espacio está lleno de radiaciones. Es difícil reproducir ese ambiente en la Tierra. Pero esta misión es más que un vuelo de pruebas para nuevos instrumentos. Lleva un corazón artificial para tratar de ayudar a los científicos a responder el enigma del por qué el corazón de los astronautas se reduce en el espacio. La cantidad de sangre que el corazón bombea por latido disminuye de un 15 a un 20%. Afortunadamente para los astronautas, el cuerpo humano compensa esos cambios y no hay efectos perjudiciales en el cuerpo humano. Algunos científicos piensan que el efecto ocurre porque el corazón no tiene que trabajar tan duro en la ingravidez. Otros creen que pasa porque la sangre dentro del corazón no pesa y no presiona sobre las paredes del corazón. Usando este sistema artificial que no tiene la influencia de las hormonas o el control del sistema nervioso, también podemos separar los componentes físicos que creemos que están causando el cambio. Los científicos también observan los efectos de la ingravidez en las cucarachas para ver cómo esas mascotas familiares se adaptan a vivir en órbita. Otro experimento estudia por qué los peces se mantienen verticales cuando no hay arriba. Son pejesapos. Son atractivos. Si los pejesapos son la carga más atractiva del transbordador, Spartan 201 es la más graciosa. Al cuarto día, el satélite de observación solar será liberado. Flotará por dos días y luego será recuperado para que los científicos analicen la información. El Spartan 201 tiene dos equipos de física solar y ambos miran hacia la corona, la atmósfera exterior del Sol. La corona crea lo que la ciencia le llama tiempo espacial, un viento de partículas cargadas que fluye constantemente pasando la Tierra. Alrededor de una vez al día, la corona expulsa un penacho gigante de gas que puede interrumpir severamente las señales de los satélites. El clima espacial o las radiaciones del Sol afecta nuestras comunicaciones, teléfonos, nuestro MTB y más. Tiene efecto en nosotros y nos gustaría poder predecir el clima espacial y los eventos solares que controlan eso. Mientras aprenden más sobre la corona, los científicos pueden enviar al Spartan al espacio una y otra vez en misiones del transbordador para recopilar más información. La NASA dice que esa es la ventaja de tener un transbordador y en el futuro una estación espacial. Creo que es el preludio de lo que viene. Una vez que construyamos la Estación Espacial Internacional, estaremos haciendo experimentos como este las 24 horas. Cuando la estación esté terminada, los científicos esperan que sus experimentos tengan más oportunidades que nunca de volar al espacio. Pero como la construcción de la estación tomará unos 40 viajes del transbordador, este vuelo es una de las últimas oportunidades para la ciencia por varios años. Ned Porter, ABC News.